Les presento una Renault Duster Dynamic modelo 2014 Es una camioneta de 2000 centímetros cúbicos, 4x2 mecánica gasolina Que viene equipada con exploradoras, farola de lujo, persiana Renault cromada, gancho de arrastre Viene con llanta RIN 16 y llanta Michelin Deportivo, original de lujo, original de la Renault Viene con luz lateral en el guardabarro Película de seguridad, 4 vidrios eléctricos, bloqueo de vidrio, seguros eléctricos Retrovisores eléctricos Viene con pantalla media NAF Con acceso a USB, auxiliar, acceso a internet, bluetooth Viene con internet incorporado con GPS Sistema original de la Renault La camioneta que cuenta con 62.813 kilómetros de recorrido Se le acaba de hacer el cambio de correa de tiempos Airbag conductor Airbag pasajero En perfecto estado Puertas totalmente conservadas, sin rayones Habitáculo totalmente conservado, sin rayones, sin maltratos Cojinería forrada en cuero En perfecto estado Segunda fila en perfecto estado Puertas, las cuatro puertas con salida de sonido y su seguro eléctrico Camioneta con amplio espacio de baúl La camioneta cuenta con también gancho de arrastre trasero y retrovisores Y perdón, sesores de sonido La camioneta es color gris estrella Viene con sus estribos y barras de techo Originales de Renault Es una camioneta con la estructura 100% original No tiene partes pintadas, no tiene partes arregladas Cero siniestros con aseguradora Único dueño 100% pindorable, libre de prenda, lista para hacer traspaso Renault Duster Dynamic, modelo 2014 Motor 2.0, 4x2 mecánica gasolina Puedes venirla a ver AIG vehículos en la calle 7N Tres rayas cerosas en la zona industrial Pide tu cita Agenda tu cita y viene a probar este espectacular camioneta